¡Hola! ¿Qué tal? Me refiero a que estén bastante bien, aquí estamos en una partida de Skywars Y vamos a ver qué tal nos va, chicos Y bueno, pues antes de todo les quiero comentar, señores, que muchísimas gracias por todo el apoyo que les están mirando el canal Y bueno, chicos, vamos a jugar una partida de Skywars, vamos a ver qué tal nos va Y pues nada, antes de todo les quiero comentar que muchísimas gracias por todo el apoyo que les están mirando los videos Y bueno, también les quiero comentar que ando un poco enfermo de la garganta, básicamente Porque ya saben que en estas épocas de frío, pues básicamente te enfermas Así que, pues nada, es inevitable enfermarse, así que Pues nada, chicos, vamos a ver qué tal nos va Nos tocó, pues medianamente buena armadura Ya saben que aquí es un basic chest Y pues nada, nos tocó una espada de hierro Maldita sea, no, ¿por dónde subo? Y bueno, pues antes de todo les quiero comentar que Otra vez, otro ausente, en serio ¿Por qué hay tantos ausentes en esto? A ver, vamos a matarlo ¡Adiós, motherfucker! Bueno, chicos, vamos a hacer un puente O hacer un puente, básicamente Vamos a tratar de lo que he hecho de cruzar a la siguiente isla Donde matamos al señor ausente Así que, pues nada, vamos a ver por acá Perfecto, pusimos esto Y creo que sí llegaba, pero, ña, pues Por fin, seguro Aquí tenemos más cosas, básicamente Creo que siempre en todos los cofres de cada isla Siempre toca bloques, básicamente Para que te puedas transportar a las demás islas Y pues nada, vamos a ver para acá Tenemos lo que he hecho de más armadura Perfecto Y bueno, les quería comentar de que Pues gracias, gracias por todo el apoyo La verdad fue un bonito año Creo que cuando estén viendo este video Creo, creo y debe De lo que he hecho de no acabarse el 2015 O sea, si alguien lo está viendo en el 2016 Comente 2016 O si alguien viene en el futuro Claro, pues la verdad se acepta El caso es que vamos a ver Vamos a cruzar al centro Creo que el centro va a ser una mala idea Básicamente, porque vamos a morir Bueno, les voy a hacer el mega bonobloques Ok, tenemos más por acá Y pues nada, vamos a ver lo que he hecho de cruzar Para adentro Para centro Y para centro Y pues nada, vamos a ver lo que he hecho de hacer Un pequeño puente por aquí Básicamente, como les digo Por fin, muy, muy seguro Que está lo que he hecho de cruzando rápidamente Todas las partes Pero inseguro O sea, por fin, inseguro O sea, ya sé que por aquí no me caigo Así que pues nada Vamos a subir por acá Vamos a matar básicamente a Rick Y él no sabe que tengo esta espadota Pero él también tiene una muy buena armadura Pero pues lo mato Básicamente porque él seguramente Ya haya peleado con alguien Y pues haya estado bajo de vida Así que bueno, vamos a regenerar todo esto Tenemos lo que he hecho de bloques Que él agarró No tengo ganas de lo que he hecho de agarrar Más cosas Pero pues con esta me vale Así que pues vamos a lo que he hecho de Cambiarnos el casco Que es lo mejor que traía También creo que tenemos una pechera de malla Y botas no tenemos Así que pues nada chicos Vamos a lo que he hecho de tirar aquí el señor Que está por allá Vamos a ver Mátalo Maldita sea Maldita sea Aquí tenemos más Tenemos más Tenemos más A ver Perfecto Maldita sea Maldita sea ¿Cómo puede ser tan suertudo? ¿Cómo puede ser tan maldita mente suertudo? A ver Lo vamos a matar aquí Ahora sí Ahora sí PPP A ver Uy Casi me mato Para mí sus cosas Maldita sea Vamos a ver Lo que he hecho de ir a matar al señor ausente Que creo que debe estar Pues ausente Maldita 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 sea Vamos a cruzar para la isla del señor ausente Y típico que está comiendo Y se da cuenta que le van a cruzar Y pum Tierra bolas de nieve A ver Vamos a cruzar acá Con el señor ausente ¿Qué tal señor ausente? ¿Cómo le va la vida? Espero que bien Espero que bien ¿Qué te amaneció? Básicamente Eso estoy Pues con muchas ganas Perfecto Creo que A ver Faltan dos jugadores Falta otro jugador Que creo que está Ha de estar en la otra parte De la Del mapa Básicamente porque Ya maté a todos los que están aquí O ya se murieron Básicamente Porque no maté a todos Así que vamos a ir para la otra parte De el mapa Creo que El señor Debe estar Ahí está Amigo Amigo Ahí está Perfecto Creo que Maldita sea ¿Qué está haciendo? Está minando Está minando el señor Perfecto Está ahí Lo bueno que no está Creo que está campeando un poco Hay que decir las cosas como es Pero pues Vamos a matarlo Vamos a matarlo Estamos súper bien equipados Lo más seguro es que está haciendo una trampa Pero No pasa nada Ya saben que Pues nosotros somos los antitrampas Así que Pues nada Vamos a cruzar por acá En PvP Yo pienso que le gano Así que Pues nada Vamos a matarlo Perfecto Lo maté Al primer golpe Maldita sea Soy un maldito pro Soy el mejor Soy el mejor Creo que he ganado Como cuatro kills La verdad Estuvo bastante bien la partida Y bueno chicos Espero que les haya gustado Lo que viene siendo la partida Espero que Pues les haya encantado La verdad Les vengo trayendo estas partidas Básicamente Para que tengan pues Un poquito más de variedad Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Esta increíble partida Ya saben Like favoritos Y ya saben que Se agradece bastante Si veo que hay bastante apoyo En lo que viene siendo La partida Básicamente Pues yo lo que haré Es traer lo que viene siendo Más partidas Y pues ya Pues si yo veo un montón de apoyo En lo que viene siendo Las partidas Pues trataré de traer Más partidas Día a día Y bueno chicos Simplemente era eso Traerles esta partida Espero que les haya gustado La verdad Una partida bastante buena También les quería comentar Que mis redes sociales Están en la descripción Para si me quieren seguir La verdad que Pues se los agradecería Ya saben que Twitch Hacemos directo en 2.0 Para que si me quieren conocer Incluso contesto preguntas Así en tiempo real La verdad que Pues está bastante genial Para que puedan Lo que viene siendo Conocer un poquito más Así que bueno señores También contesto preguntas Sobre la serie Contesto cositas así Y también incluso Pues platicamos un poquillo Y bueno como les había dicho Espero que les haya gustado Lo que viene siendo Esta partida La verdad que Pues salió una partida Bastante buena Espero que les haya encantado Ya saben que Pues si me quieren seguir En mis redes sociales Tanto Twitter Instagram Twitch Y otras redes sociales Como Facebook Y pues ya saben que Todo está en la descripción Así que bueno chicos Yo me despido Hasta luego Espero que se cuiden muchísimo Y ya saben comentarme Que les ha amanecido De Navidad Espero que pues Que me pongan aquí Los regalitos Que le amanecieron Si me amaneció un Play 4 Te envidio Y pues nada chicos La verdad Espero que pues Les haya amanecido Algo muy genial La verdad Espero que se le hayan pasado Bastante bien Esta época navideña Espero que también Nos pasemos bastante bien Este año nuevo Está este año Que se acaba Y empieza uno nuevo La verdad Esperemos que nos venga Pues un bonito año Que nos pasemos bastante bien Con nuestros familiares Que sea un año De grandes éxitos Y bueno chicos Espero que pues Me comenten acá Que les amaneció Me encantaría saber Y pues nada chicos Espero que les haya gustado La partida Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!